Quiero darle gracias a Dios por estar aquí este día y nos van a hacer la entrega de los tanques de enfriamiento de leche. La Asociación Agropecuaria Asambio DRL se creó al ver la necesidad que había de comercializar la leche en el municipio de Comalapa, en Chelatenango, y ahora cuentan con dos nuevos tanques de enfriamiento. Lo que uno se dedica aquí es a almacenar leche aquí y los socios a producirla en los corrales, pero la asociación en sí es almacenar leche y distribuirla. En primer lugar es un beneficio grande porque tenemos más capacidad, podemos aumentar más capacidad de leche en los corrales y tener como nuevos socios, abrir las puertas. Cada compañero saca su leche en su corral, la trae aquí, la depositamos al tanque y ahí se mantiene hasta que la pipa recolectora a la que nosotros le entregamos la leche la viene a retirar. Él se encarga de mantener la clase A a tres grados. El presidente de la Mancomunidad La Montañona mencionó que este logro es un reconocimiento al esfuerzo que la asociación ha realizado desde el inicio y en parte a las gestiones de esta organización. Sí, efectivamente nosotros como Junta Directiva siempre estamos, digamos, de manera unificada haciendo las coordinaciones y en este caso pues trabajando con lo que es el Fondo Francés y gestionar este tipo de proyectos que sabemos que son productivos y que mejoran la economía local. A través del proyecto de lo que es Adaptación al Cambio Climático basado en la agroforestería, los sistemas silvopastoriles y el cuido del bosque, es que hemos apoyado a esta asociación de asambio acá en Comalapa. Se están entregando dos tanques de aproximadamente 2.500 botellas de leche. Santiago León es uno de los socios y expresó lo importante que es para ellos contar con estos nuevos recursos, ya que los tanques les permitirán almacenar una mayor cantidad de leche. La verdad es que nosotros recopilamos lo que es leche grado A, que esa leche va directamente a la salud. Nosotros ya no teníamos lo que es espacio suficiente para almacenar la leche. Nos sentimos muy agradecidos porque es un tanque que ha venido a llenar ese vacío que teníamos, con referente que ya no nos cabía lo que es la leche, que recopilábamos todos los socios. Por su parte, el alcalde de Comalapa se refirió al sector ganadero como un pilar fundamental para la economía del municipio y externó el apoyo de la municipalidad también en futuros proyectos. Realmente lo que es Comalapa lo que lo hace resaltar es la ganadería y la agricultura. En este caso, este día nos sentimos contentos porque hemos apoyado a la Asociación Ganadera de Asambio con la entrega de dos tanques que van a ser de mucha importancia para ellos. Felicitar también a la Asociación porque también han puesto una contrapartida que eso es muy importante y lo motiva más nosotros para apoyarles a ellos también. Es un esfuerzo grande que ellos han hecho y lo siguen haciendo y nosotros como alcaldía también estamos comprometidos en apoyarles. Más adelante, la Asociación Agropecuaria Asambio espera poder abrir sus puertas a ganaderos de otros puntos del departamento, asegurando siempre su estándar de calidad. Con imágenes de Kevin Hércules, informó para CN Noticias, Alexandra Rodríguez.